Jorge Real está en Colombia. Jorge Real está internado. Mientras disfrutaba de unas vacaciones en Colombia, el periodista de 61 años tuvo una descompensación cardíaca y fue trasladado a una clínica local. Informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Sus hijas, Rocío y Morena, viajaron a Colombia. Ellas llegaron a hablar por la tarde del sábado con él y después empeoró todo. Dijo Morena al equipo de Lama antes de embarcar. Este episodio que tuvo mi papá es peor de los anteriores que tuvo. Punto. Ahora estamos a la espera de llegar y poder estar ahí con él, agregó. El viaje a Colombia había arrancado el miércoles pasado. Real tenía planeado quedarse ahí hasta el fin de semana siguiente. Ahora está internado en la clínica del country de Bogotá. En la madrugada del domingo, antes de embarcar hacia Colombia, Morena Real, la hija del periodista, compartió una historia en su cuenta de Instagram. Como es de público conocimiento. Mi padre sufrió un episodio cardíaco y se encuentra internado. Les pido discreción sobre el tema. Con mi hermana estamos viajando hacia Colombia. Agradecemos su preocupación, escribió Morena. Además, anunció que apenas tengan información sobre el estado de salud de Jorge Real iban a comunicarlo directamente por las redes sociales. Real tiene antecedentes coronarios. En 2010 fue intervenido de urgencia y le colocaron un stent. En 2014, sumó un stent. Y en 2020, después de una emisión de intrusos, una ambulancia llegó a América porque se descompensó en el final del programa. No era dolor sino un vacío en el pecho. Los que pasamos por un accidente cardio conocemos algunos síntomas como la pata de elefante o dolores particulares en la cabeza y en el cuello. No sentía eso, dijo Real en ese momento. Noticia en desarrollo.